Según las autoridades de Lebrija, al lugar acudieron los organismos judiciales para realizar el levantamiento del cadáver que se encontraba en un paraje del sector de Langula. Como estaba suspendido, entonces directamente fue la fiscalía y ellos hicieron el proceso. No, nosotros no estuvimos en el sitio, no nos informaron. Entonces no, no tenemos conocimiento de qué o... Dicen que fue por el sector de Langula, pero no tengo conocimiento ninguno exacto. También en las noticias pudo establecer que ya se logró la identificación del cuerpo en estado de descomposición hallado flotando en un lago de la vereda de Los Solomareas en el sector rural de Lebrija. Se trata de Juan Carlos Hernández, de 51 años, quien se habría ahogado en el estanque. Por ahora se desconocen más detalles de la persona fallecida y se espera el dictamen definitivo de las autoridades competentes. Gracias por ver el video.